Voy a ver qué es lo que sale, Manuel Voy a ver qué es lo que sale Voy a ver qué es lo que sale Voy a ver cómo sale Voy a ver qué es lo que sale Voy a ver qué es lo que sale Voy a ver qué es lo que sale